Saltillo Soccer de tercera división se prepara para enfrentar este sábado el duelo más importante de la temporada, el clásico saltillense ante Titanes. Los albiazules rompieron el pasado fin de semana una racha de tres partidos sin verse favorecidos por la diosa de la victoria y lo hicieron de manera aplastante, venciendo nueve goles contra cero a Panteras de Guadalupe Nuevo León, partido en el que Adrián López, medio izquierdo, se despachó con la cuchara grande anotando un hat-trick. Adrián nos habla de su buena racha y del ambiente que se vive en el equipo previo a este duelo. Pues futbolísticamente estoy motivado, vengo ya de tres partidos haciendo gol y espero este sábado no sea la excepción. Sí, claro, es muy diferente hasta en los entrenamientos, en la semana, es diferente a las otras semanas porque como ya te dije es un clásico. Saltillo Soccer tiene 44 puntos en su haber, uno menos que su rival en turno, y están conscientes de la inmejorable oportunidad que se les presenta para tratar de superar al acérrimo rival. José Ángel Cerda, lateral izquierdo, platica para RCG lo que le representa a este clásico e invitó a su afición a apoyarlos este sábado en el Olímpico. Pues es algo más bonito que jugar cualquier partido de la temporada porque pues es un clásico y estos se viven con mucha pasión y se juegan con el corazón. Estos se juegan mejor que una final, que cualquier otro partido que puedas tener en la temporada. Que ahí los esperamos el sábado en el Olímpico y que se vayan de azul porque vamos a ir con todos los de Santillo Soccer. Para RCG Deportes, Isaac Benavente.